Buenas tardes amigos y bienvenidos. El ex asambleísta Ronnie Aliaga vuelve al meollo de la política ecuatoriana y de la justicia ecuatoriana. Según el asambleísta Ronnie Aliaga ha entregado o quiere entregar un pendrive a la Fiscalía General del Estado donde se encuentra todo periciado, los chats, entre otras cuestiones más. Le recuerda a la Fiscal Diana Salazar de la relación que tuvieron, pero no hace referencia a una relación, al menos en esta ocasión amorosa, sino una relación de cooperación entre ambos para saber información. Obviamente, Aliaga recalca que uno de los últimos mensajes de la Fiscal Diana Salazar fue que le dijo Ronnie, sálvate tú, sal del país, porque lo que se vi en Ecuador es una hecatombe. Y esto sería porque la Fiscal Diana Salazar se habría enojado con Aliaga porque no pudo evitar que la bancada de la Revolución Ciudadana no iniciase el juicio político en contra de ella. Pero una cosa sí les digo amigos, si es que el asambleísta Aliaga para tener válidas las pruebas no las puede difundir, ustedes ya entenderán esta cuestión. Por eso el asambleísta Aliaga se ha limitado, pero de lo que sí estoy seguro amigo, que cuando ya se acerque el juicio político, se den las comparecencias, comenzaremos a tener las primeras evidencias. Así como decía el gobierno de Novoa que era Glass que se quería escapar que estaba en el baúl del vehículo y finalmente fue desenmascarado. Yo pienso que de la misma manera saldrá la verdad acerca de esta relación. Hay detalles muy importantes. ¿Por qué el asambleísta Ronnie Aliaga se fue antes de que le caiga la justicia encima? ¿Cómo él supo esta información? Según Aliaga, esta información se la dio la propia Fiscal Diana Salazar. En un sentido como de despedida, de agradecimiento por la información que tuvo gracias a él. Eso es lo que dice Aliaga, Diana Salazar le dijo que mejor se vaya del país y que no responda ante la presión mediática. Todos esos detalles y muchos más, que no los quiero mencionar aquí para que usted lo vea a continuación, van a ser muy interesantes. Porque usted merece saber la verdad. Y la verdad de momento no la tiene Aliaga y tampoco la Fiscal, es mi punto de vista. Vamos a ver cómo evoluciona este caso y sobre todo cuando llega al juicio político. Porque ahí sí, como ya lo dije hace un momento, comenzaremos a ver las primeras evidencias. Ronnie Aliaga rompe el silencio a continuación. Desde su nombramiento como Fiscal General del Estado, Diana Salazar ha representado la incongruencia y la irracionalidad, continuando una tradición de manipulación y administración de justicia a medida de los poderes más oscuros del país. El pasado 12 de abril fui convocado a una ampliación de mi versión para el día siguiente, pero de forma presencial, bajo el excuso oficial de problemas logísticos y técnicos que le impedían transmitir las diligencias. Resulta curioso que para esta misma diligencia se concedieran los medios telemáticos al ex juez Ronald Guerrero y a Javier Jordán. Conociendo las estrategias perversas de la señora Salazar, las cuales conozco a la perfección, debido a esta relación sé que ella va a parecer que procede de forma legítima, aunque por su miedo pretende impedir a toda costa que yo aporte con la justicia. Por esta razón he pedido a mis abogados que utilicen todos los recursos judiciales disponibles para ingresar un documento por escrito y debidamente suscrito, y que además se solicite a la Fiscalía General del Estado que se perice este video subido a mis redes sociales. Como parte procesal es crucial que esto conste en el expediente de la instrucción fiscal. Lamentablemente para la justicia de nuestro país y para quienes creemos en la verdad, el debido proceso, el respeto a la Constitución y a la ley, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, ha vulnerado en reiteradas ocasiones el proceso de esta causa de gran relevancia nacional. En una conversación mantenida conmigo a través de la aplicación CONFAL, el 4 de septiembre de 2023, la señora Salazar compartió información confidencial de los dispositivos que hoy son pruebas en este caso. Específicamente cuatro imágenes de los chats de la aplicación TREMA, supuestamente pertenecientes al delincuente Leandro Norema. Estas imágenes mostraban una foto de un computador aparentemente perteneciente a la Fiscal General del Estado, con la dirección de ubicación del archivo, indicando a la asambleísta Rony Alear. Según la señora Salazar, esos chats eran de mi autoría y yo sería alias marido en ese momento, dentro de la investigación que llevaba adelante el fiscal subrogante Wilson Tobainca. Sin embargo, yo le respondí que no tenía conocimiento de esos chats, ya que no utilizaba esa aplicación ni mucho menos ese alias, y que los temas de los chats mencionaban a Piedad Córdoba y Fernando Villavicencio, lo cual no me correspondía. Posteriormente, ella se involucró en el caso, ya que Tobainca no le había proporcionado la información al pensar que ella también era parte de esta supuesta estructura criminal, lo que implicaría la delincuencia organizada. Además, adjuntó mensajes de la Fiscal General del Estado, en los cuales menciona que el fiscal subrogante Wilson Tobainca tuvo presuntamente contacto directo con personas relacionadas con Leandro Norero a través de una atractiva abogada, y que existe una foto de su oficina, la cual no ha sido visto por nadie dentro del expediente del caso Metástasis, el cual inició él en esta investigación. Algunos de los mensajes son los siguientes, Tobainca está en otros temas, no vamos a ver Norero, eso me confirmó, que igual tiene contacto con Norero, así como usted y Jordán. Ahora entiendo por qué el subrogante no me decía nada, justo porque pensaba que yo formaba parte de la organización por usted, por la supuesta relación. Hasta Tobainca lo visitaron, a mí me mencionan, de él hay fotos en la oficina. Claro, le mandaron una abogada guapa a conquistarla. Con el paso de los meses, el relato que me implicaba como alias marido, cambió, hasta que formalmente me acusaron de ser alias ruso. Según la Fiscal General, este personaje era un operador político de Leandro Norero y otro individuo con el que se comunicaba. La señora Salazar indicó que en los dispositivos se encontraron fotos de mi currú con mi nombre, solicitudes de vehículos blindados para mi seguridad, así como imágenes y videos de atentados contra mí y mi hermano. Presumiblemente difundidos por policías a cargo de mi custodia, cuando era asambleísta y tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa del Ecuador. Además, mencionó que este personaje había gestionado denuncias y quejas contra Fernando Villavicencio para bloquear las investigaciones contra Leandro Norero y sus supuestos socios. Sin embargo, lo que la señora Fiscal General del Estado no mencionó es que si yo era alias ruso, ella sería alias la negra. De acuerdo con el relato de estas terceras personas, mencionaron que alias ruso era el amante de alias la negra, quien resultó ser, según el perfil, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Supuestamente, ella ejercía presión sobre los jueces y facilitaba información de las investigaciones previas. También se mencionó que cuando ella se resistía a brindar información, alias ruso la controlaba a través de su relación sentimental. La molestia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, se debía a que las terceras personas que sugirieron la supuesta relación hablaban de alias la negra en términos groseros y despectivos. Recuerdo claramente que ella me comentó sobre mensajes donde mencionaban que, entre comillas, de ley cumple porque es la moza. Estos chats, que inexplicablemente no han sido debidamente investigados dentro del caso metástasis, evidencian una falta de cobertura por parte de la autoridad competente. Además, a medida que avanzaba la investigación, la Fiscal General me hacía preguntas para tratar de comparar mis acciones con las de alias el ruso. A pesar de que en repetidas ocasiones, ella me aseguró que yo no tenía culpa y que no había cometido ningún delito, ya que ella y yo no éramos amantes, seguía consultándome y yo seguía aclarando los temas previamente mencionados. Los vehículos blindados, las acciones legislativas, judiciales contra Villavicencio, los atentados contra mi hermano, contra mí, las fotos de mi curul y cualquier tipo de conexión que se inventaba con Javier Jordán. Es de conocimiento público que Fernando Villavicencio intentaba construir, mediante relatos, alguna relación ilícita entre Leandro Norero, Javier Jordán y yo, desde mayo del 2022 hasta su muerte. La Fiscal General del Estado también me comentó que no le interesaba que yo fuera preso, ya que perdería acceso a la información y que debíamos encontrar una forma para evitarla. Explicó que todo esto se había estado tramando desde que yo tenía fuego y que legalmente le correspondía a ella revisar. Cuando le mencioné que como ciudadano iba a solicitar la información a la Fiscalía General del Estado sobre esta presunta investigación previa, me pidió que no lo hiciera, ya que eso demostraría que ella me pasaba información y aseguró que no había ninguna investigación previa abierta, que aún estaban revisando y que no había forma de que yo me hubiese enterado, advirtiéndome que sería una gran torpeza hacerla. Me instó a seguirla y que me iría bien. Además de toda esta información que compartió, a mediados de noviembre, antes de los primeros allanamientos, me alertó sobre la necesidad de salir del país porque se avecinaba un hecatombe. Mencionó que se trataba de un caso que sacudiría las mismas bases de la Fiscalía General del Estado y que involucraba también al Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, políticos, policías y alesnal. Afirmó que intentarían vincularme con el seudónimo ruso y me robó que me pusiera a buen recaudo y que una vez seguro y tranquilo me defendiera en libertad, asegurándome que ella me ayudaría a armar una estrategia. Me pidió que estuviera tranquilo y que confiara en ella. Seguí su sugerencia y salí del país a finales del año 2023, justo después de los primeros allanamientos, pero antes de que se mencionara el tema del ruso. Durante ese periodo, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, continuó cuestionándome sobre mi supuesta participación en el grupo de delincuencia organizado, recalcándome que no había cometido delitos, pero que merecía una sanción moral por tener supuestamente malas amistades. Me mantuvo informado sobre cada paso que se iba dando en la investigación, anticipándome la audiencia de formulación de Carlos contra Javier Jordán, donde por primera vez me mencionan formalmente como el supuesto alias ruso en dicha audiencia. A pesar de insistir en mi inocencia y presentar mis descargos directos con ella, me aseguraba que mi caso no pasaría de una sanción moral y del linchamiento mediático. El 3 de enero del 2024, él intervino en la redacción de mi comunicado público sobre las falsas acusaciones en mi contra y me sugirió frases de impacto que luego fueron replicadas por los medios de comunicación. Algunos mensajes que me envió la fiscal general del estado, Diana Salazar Méndez, sobre este tema fueron las siguientes. Niegue o haga lo que considere, mi vida está en riesgo. Yo incluiría que ningún chat es directo de usted y que no puede responder por dichos de terceros porque, ojo, todo es dice, dice, no hay algo directo de usted. Después de estos eventos, Javier Gordán junto con su abogado Richard Díaz ofrecieron una rueda de prensa donde mostraron un documento público solicitado durante mi periodo como legislador y mencionaron la posible relación entre la fiscal general Diana Salazar y el ex congresista Ronnie Aleado. Estas acciones provocaron la ira de la señora Salazar, quien me recriminó por ello. Yo respondí que no tenía nada que ver, ya que no mantenía contacto directo con Javier Gordán tal como ella misma me había pedido. Sin embargo, ella respondió con más amenazas contra mí y me contó sobre acciones legales contra Jordán y su abogado, ya que ellos habían anunciado que la denunciarían en los Estados Unidos. El 2 de febrero del 2024, la señora Salazar me contactó para alertarme sobre la divulgación de unos supuestos chats míos con una supuesta negra. Ella me sugirió entonces que corriera el rumor de que a Mayra Salazar, procesada en este caso, la llamaban negra y esto es importante, aclaro que esta conversación se dio en presencia de la delegada de la empresa Forense Digital quien grabó en vivo estas comunicaciones. Más tarde, la señora Salazar se enojó cuando la legisladora Patricia Núñez solicitó un acto urgente a la Fiscalía para determinar la presunta relación entre alias Ruso y alias La Negra recriminándome que las acciones posteriores serían consecuencias de esta acción legislativa. Las conversaciones se mantenían constantes y continuas y durante los meses de febrero y los primeros días de marzo la Fiscal General del Estado comenzó a hablarme sobre mi citación para rendir versión en el caso Metástasis. Me anticipó que esta citación se debía al oficio presentado por Javier Jordán en una red de prensa. Le manifesté que no tenía problemas en colaborar con la justicia pero que necesitaba accesos telemáticos debido a las constantes amenazas que había recibido durante mi trabajo como político. Le expresé mi preocupación por mi seguridad y la brutal campaña mediática en contra. En un principio ella accedió a proporcionarme la opción de comparecer virtualmente. Sin embargo, más tarde me informó que no podía concederme esa opción debido a las circunstancias y que había sido un error que yo haya salido del país. Me recomendó que regresara y me presentara en persona a declarar. Le recordé que ella misma me había sugerido que saliera del país por seguridad pero ella insistió en que debía dar mi versión en persona para evitar que la narrativa de que soy prófugo ganara fuerza. Cuando le indiqué que estaba en Colombia me instó a regresar a Ecuador rendir mi versión y que luego podía irme. Le expliqué que no había recibido notificación de ninguna fecha y que solicitaría la opción virtual a lo que ella respondió quisiera lo que considerara pertinente. El 5 de marzo tres días antes de rendir mi versión el 8 de marzo de 2024 ella me informó que su gente enervó todo refiriéndose a mi organización política y a pronunciamiento de miembros de la bancada y a líderes de la revolución ciudadana. Me mencionó que lamentablemente las evidencias son fuertes y que todo el mundo cuestiona por qué si otros están adentro presos con menos evidencia. A pesar de que ella sabe que no hay pruebas en mi contra y que se trata de un montaje con claros intereses políticos posteriormente me indicó que ya le van a poner es decir la opción de la virtualidad pero que de todas formas me vincularían por los videos el auto y el pedido de información como ella me había advertido anteriormente. Debe quedar claro que todo lo que me anticipó finalmente sucedió. Recibí un impulso fiscal indicando la solicitud para la vinculación y formulación de cargos en el caso metástasis el día 8 de marzo 10 minutos antes de rendir mi versión libre y voluntaria sobre dicho proceso. Esto deja en evidencia que la señora fiscal general del estado Diana Salazar Méndez vulneró el principio de reserva y confidencialidad de este proceso. Además al enterarse de que en mi versión mencioné que el oficio mediante el cual solicité información siendo legisladora sobre las personas que participaron en la foto de la oficina fue en coordinación con ella se enojó. De hecho ella me sugirió redactar el escrito que solicitaba dicha información y ella respondió el documento el cual consta con su firma de responsabilidad. Después de los días de formulación de vinculación y formulación de cargos en mi contra la fiscal general afirmó que yo había silenciado a Fernando Villavicencio y los medios aprovecharon para difundir noticias maliciosas e insinuar que yo había sido parte del asesinato de Villavicencio. Ella me aconsejó que tuviera fe y que los titulares pasarían y que lo mejor era guardar silencio y ver cómo bajaba la marea. En este contexto he presentado un pendrive que contiene la materialización de las imágenes y videos correspondientes al registro de mis comunicaciones con la fiscal general del estado Diana Salazar Mendes. Es importante destacar ciertos mensajes que son cruciales ya que demuestran mi inocencia y la forma selectiva en que la fiscal ha actuado en mi caso. Esto evidencia la falta de objetividad e imparcialidad en el proceso y sugiere que la fiscal está tratando de influir en el juez Felipe Córdoba con información manipulada y viciada lo cual vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso. Entre los mensajes más relevantes y de autoría de la fiscal general del estado Diana Salazar Mendes puedo citar los siguientes Esa es la ventaja que jamás me pidió y eso me deja tranquila No es delito pero la sanción es moral por eso no está allanado o procesado Yo incluiría que ningún chat es directo de usted y que no puede responder por dicho de terceros porque ojo todo es dice dice no hay algo directo de usted falso no estaría chateando que quiere que encuentre mis mensajes hay que buscar una estrategia de defensa pero esa no es a ver le pido váyase del país póngase a buen recaudo esa es la única manera ya después ve que hace viene un hecatombe en el país debemos armar estrategias no se apresure descanse y no cometa imprudencias sálvese usted esta información es crucial para el proceso y para el país pero intentan silenciarla a todos los procesados se les ha dado la oportunidad de comparecer telemáticamente pero a mi no que privilegio tiene Javier Jordán quien ha comparecido dos veces de esta manera y cual es el beneficio de Ronald Guerrero y poder también comparecer telemáticamente acaso tienen temor temor a que hable todo lo que se y todo lo que puede informar todas las pruebas que posee no solo ponen en juego el proceso también su cargo señora Diana zarzar si no teme a nada si mis chats son falsos permita que se pericie el dispositivo que mi defensa ha presentado el día de hoy encontrará todas nuestras conversaciones desde aquellas que afectan la validez de la evidencia en este proceso pues usted las había visto antes de tener autorización judicial hasta aquellas de índole personal que le impedirían conocer un proceso en mi contra según lo establecido por la ley usted debería excusarse debido a nuestra relación íntima artículo 572 número 8 del COVID amigos eso ha sido todo de momento nos estamos viendo más tarde suscríbase y active la campana de notificaciones y 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